mira 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 qué platazo ideal para un super extra desayuno almuerzo o cena que se hace en cinco minutos y es que hoy preparamos un plato súper fácil en sartén y delicioso hola yo soy pelayo y esto salado landia y tengo un platazo de esos que dices tengo ganas de llegar a la mesa pero ya además tiene muchos colores y lo más importante un sabor y un aroma espectacular además preparamos las patatas de una forma más sana así que hoy vamos a por todas para preparar esta maravilla vamos a utilizar los siguientes ingredientes dos huevos tamaño l de los grandes un pimiento en mi caso voy a utilizar uno verde media cebolla un tomate también voy a ponerle una patata por supuesto sal al gusto y también pimienta al gusto un par de chorros de aceite y opcionalmente le puedes poner un poco de queso rallado para empezar unos preparativos sencillos lo primero lavar y pelar bien una patata así que vamos a ello una vez pelada que lo puedes hacer con un pelapatatas como este o con un cuchillo como toda la vida lo que vamos a hacer es sacar unos daditos que sean un poco pequeñitos para lo cual lo más fácil es hacer unas rodajas como de un centímetro de grosor y luego picarlas en tiras para luego poder partir rápidamente esas tiras y que se formen los daditos una cosa sencilla rápida y que ya verás como tiene sentido enseguida venga daditos picados una vez picada la patatita le añadimos sal y pimienta al gusto de cada uno y mezclamos bien importante hacer esto con las manos bien bien limpias factor fundamental siempre en la cocina la limpieza lo primero una vez mezcladitas vamos a una sartén a fuego medio alto y colocamos un chorrito de aceite dentro sí sí las vamos a freír con un chorrito nada más van a quedar súper sanas vamos a coger los daditos de patata y los colocamos dentro y luego a darle vueltas y vueltas hasta que estén dorados para que estas patatas queden perfectas el único truco es darle muchas vueltas de vez en cuando te acercas a la sartén las meneas un poquitillo y dejas que se sigan cocinando a fuego medio alto y tras unos minutitos las verás doraditas por todas partes y blanditas por adentro mientras las patatas se van dorando lo que vamos a hacer es picar el resto de ingredientes así que cojo la cebolla y la corto de manera que me queden rodajitas pero eso sí bien bien finas así que lo hago despacito y con mucho cuidado y ahora voy a hacer la misma práctica pero con un pimiento lo tenemos lavadito y lo cortamos en pedazos de tamaño similar vamos a ello sí 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 no hay ningún problema sé que te estoy leyendo la mente en vez de pimiento verde puedes utilizar cualquier otro de los pequeñitos de los rojos amarillo el que quieras y aquí estamos para disfrutar y una vez que acabemos de picar el pimientito vamos a cortar el tomate en rodajitas finas así que el cuchillo bien afilado y a cortar rodajitas bien bien finas de tomate eso sí como siempre el tomate bien bien lavadito nos interesa que las rodajas sean finas para que se mezcle con todos los ingredientes así que un poquito de cuidado y pasado un poco de tiempo ya ves que los daditos de patata están doraditos así que ya los podemos sacar directamente al plato donde vayamos a presentar esta maravilla venga así de fácil lo pasamos a un platito como este perfecto y en la misma sartén aún caliente vamos a preparar el resto de la receta así que hoy lo aprovechamos todo todo en la propia sartén colocamos otro chorrito de aceite pequeñito y seguimos cocinando vamos a empezar por la cebolla que como acabáis de ver la habíamos cortado en rodajitas finas aquí la tengo vamos a darle vueltecitas de vez en cuando hasta que vaya cogiendo un poco de tono doradito vamos que se haya cocinado un poco entonces pasaremos al siguiente ingrediente en internet el tiempo pasa volando y en casa también así que rápidamente las tendrás con esta pintita momento de añadir el pimiento para adentro y ahora vamos a hacer la misma operación cuando se empiece a poner blandito ingrediente nuevo venga unas cuantas vueltecitas que hoy acabamos rápido rápido eso sí a mí me gusta añadirle un toquecito de sal y de pimienta en este momento a las verduras para que realce los sabores prefiero añadir un poco en varios momentos a ponerle mucha toda la vez pero bueno eso ya es un poco gusto personal mezclamos un poco para que se reparta y lo dicho en unos minutos tenemos esta maravilla cocinada casi casi perfectamente sólo nos falta darle los toques finales y vamos a hacerlo primero añadiendo el tomate rodajitas que cubran la mayor superficie posible de sartén así que vamos colocando las que queden separadas porque al ir cogiendo calor van a soltar sabor y van a soltar también un poco de humedad que nos viene genial para este plato así que repartimos bien dejamos que el tomate vaya cogiendo temperatura y cuando esté calentito calentito pasamos a lo siguiente nos queda añadir los huevos y vamos a hacerlo así uno a uno colocamos uno de un lado y otro del otro lado dejamos como una especie de huequito para que no nos baile demasiado el huevo y se nos pueda cocinar lo mismo que antes le voy a dar un toquecito a cada huevo de sal y también de pimienta y vamos a cocinarlo en esta misma sartén para que te quede el plato todavía más jugoso puedes añadirle un poquito de queso rallado pero no te pases si lo quieres poner bien es opcional pero ponle poca cantidad un poco por los lados y un poco aquí por el centro con esto suficiente ahora lo que voy a hacer es poner una tapa a la sartén para que el huevo y el queso se cocinen el queso se va a fundir un poquillo y el huevo se va a cocinar lo justo si lo quieres muy hecho déjalo más tiempo si lo quieres poco un poco menos yo también suelo añadir unas especias al final cilantro picado o perejil picado pero esto ya os digo que como queráis dejamos que se siga cocinando y al final bola aquí tienes el platazo preparado a falta de la cama de daditos de patata que habíamos preparado antes tenemos la receta lista sólo nos queda emplatar y lo más importante de todo disfrutar aquí es muy importante enseñar lo de dentro como en las personas siempre lo mejor está en el interior mira 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 cómo queda el huevito si lo haces un poquillo al final obtienes de una sartén tan sencilla como esta un platazo súper súper completo súper súper nutritivo y que está buenísimo así que yo te animo a que lo prepares porque estoy seguro de que te lo vas a pasar bien y lo mejor de todo que lo vas a disfrutar venga manos a la obra el vídeo se está acabando pero yo no me escapo sin probar esta maravilla contigo y voy a hacerlo como a mí me gusta es decir mezclando en el mismo tenedor palada o cucharada varios sabores diferentes cojo una patatita un poco de huevo un poco de tomate con queso y un poco de cebolla y de pimiento es que esto no se puede aguantar está súper bueno lógico porque usé ingredientes que a mí me gustan lo bueno de esta súper receta es que puedes variar cualquiera de los ingredientes para poner otra versión que te guste más y así hacerlo siempre a tu gusto personal así que espero que me cuentes aquí abajo en los comentarios que cambiarías tú o que le pondrías para que supiera más a tu gusto y así yo aprendo contigo mientras tanto pedazo de vídeo no te lo pierdas y si aún no lo has hecho suscríbete al canal que es gratis puedes hacerlo pulsando aquí activa también la campanita y así siempre estarás al día de todas nuestras novedades